Seguimos con información noticiosa como Ruta del Delfín, el presidente Juan Orlando Hernández promociona varias ciudades turísticas del país. Los lugares más bellos para visitar en esta época de verano las ha dado a conocer este día el presidente Hernández, mencionando que la Ceiba, Cayos Cochinos, Trujillo e Islas de la Bahía son sitios espectaculares que los hondureños debemos de apreciar. Hoy Cayos Cochinos es un destino privilegiado, pero algo también que pone en la vitrina del mundo a Honduras. Hoy nos hicimos acompañar de líderes del sector turismo, del sector privado de Ceiba y también se han aprobado dos iniciativas. Una tiene que ver con la ruta de los delfines, es decir, una conexión entre diferentes sitios turísticos con un gran potencial, pero esa conexión implica viajes en ferry, en lancha, transporte marítimo para que la gente venga y disfrute. Está la otra de los pueblos con encanto. Estamos hablando de pueblos con encanto, algo similar a la iniciativa muy exitosa mexicana de los pueblos mágicos. Y ya tenemos cuatro municipios que se han apuntado y otros siete que están en proceso de certificación. Eso para nosotros también es altamente significativo. El secretario junto a la primera dama, Ana García y el gabinete de gobierno realizaron el Consejo de Ministros en los Cayos Cochinos, con la finalidad de exponer las riquezas que ofrece este destino turístico para el provecho de los nacionales y extranjeros. Estamos listos para poderles atender a través de CONAPREM, a través del mejoramiento de las carreteras, aeropuertos, puertos que están en construcción, pero decirles también viajemos con cuidado, Honduras te espera, visita Honduras. Tenemos una enorme cantidad de destinos turísticos ya desarrollados, otros en desarrollo, mejor que cualquier país de Centroamérica. Pero salga y viaje, conozca, lleve a su familia. Los Cayos Cochinos son un grupo de islas que está formado por dos pequeñas islas, Cayo Menor y Cayo Grande, y 13 Cayos más pequeños de origen coralino, situado 13 kilómetros al noreste de la Ceiba, en la costa norte de Honduras, aunque geográficamente pertenecen al departamento de Islas de la Bahía y forman parte del municipio de Roatán. El presidente Hernández espera que los 3.3 millones de turistas logren disfrutar de estos bellos lugares, la cual esta cifra permitirá un derrame económico de 7 millones de lempiras, la cual podría generar unos 12.000 nuevos empleos en el país.